1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Todos los soldados deben tener ¡Felicidad! ¡Horrales de alzada! ¡Que viva la bandera! ¡Que viva el pabellón! ¡Que vivan los soldados de nuestra institución! ¡1, 2, 3, 4! ¡1, 2, 3, 4! ¡1, 2, 3, 4!